Hola amigos, buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe, pues Grace deja de afectar la península de Yucatán después de haber generado vientos de hasta 130, 150 kilómetros por hora en Gitanarró, hasta más de 110 kilómetros por hora en Yucatán, en algunos daños, en algunas inundaciones, ahora se va a venir un segundo golpe a lo que es Veracruz, porque Grace va a salir como tormenta, se va a volver a convertir en huracán y se va a ir hacia Veracruz según las predicciones, esta es la carta de pronóstico para el día de hoy, vean ustedes como en el transcurso de la medianoche para amenazar, entre viernes y sábado, estaría Grace como huracán, llegando a las costas de Veracruz, estaría incrementando los vientos en toda la costa y el potencial de lluvias en toda la región, también en el occidente pues convergencia de humedad, estaría generando tormentas y la península de Yucatán en el estado del sureste del país, la circulación del sistema todavía generando algunas tormentas de manera dispersa, dos ondas tropicales se estarían aproximando en el Caribe, ya para el sábado, Grace ya obviamente las montañas se van a encargar de hacer que se disipe, pero va a mantener mucha inestabilidad, lluvias torrenciales en el centro, sur y en algunas regiones del oriente de México, posibles inundaciones, hay que tomar precauciones por la cantidad de lluvia que va a traer este ciclón tropical, ya como baja presión para este sábado, en lo que es el sureste del país y los países del norte de Centroamérica, lluvias por el paso de una nueva onda tropical que estaría llegando en la tarde, noche a la región centroamérica península de Yucatán y una nueva onda tropical, la número 27 sobre el Caribe Central, arriba de esta onda 26, ya va a haber un vórtice que se va a interactuar por ahí, también generando algo de inestabilidad y para el domingo, pues lluvias en el sureste, centro, occidente de México por remanentes de Grace, la onda tropical número 26, convergencia numeral en el sureste de México, península de Yucatán, un vórtice en altura en combinación con fenómenos locales, por ejemplo la vaguada térmica que se forma, va a estar generando tormentas de manera dispersa y la nueva onda tropical 27 llegando a Centroamérica, esta un tanto más activa, esta ya dejaría lluvias un tanto más fuertes a partir de la próxima semana en el sureste del país, aquí vemos una simulación de lo que podría ser Grace en las próximas horas, dirán ustedes saliendo de la península debilitada, por su interacción del continente como tormenta tropical, pero una vez que toque tierra, perdón, que esté en el mar y agarguele el calor latente que le aporta el océano, el mar del Golfo de México, va a crecer y va a generar muchísima lluvia, Veracruz, Puebla, Hidalgo, la Ciudad de México, lo que es Morelos, el Estado de México, Tlaxcala, toda esa zona y también por la situación que hay orográfica por ahí, podrían tener incluso inundaciones, hay que estar muy atentos de la situación y particularmente el estado de Veracruz por condiciones de viento, oleaje y lluvias intensas, estén al tanto de los deportes que tenemos para ustedes, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Hospital Faro del Mayap, Pinta con Confianza, Pinta con Berel, Dinero Inmediato, Tu Aliado Efectivo, Construir comienza en ConstruPAC.